Progresar en la contra, asistiendo otra vez la Unión Española, el pelotazo largo, atención, es peligrosa para lo menos que el remate, el rebote en el área, goooooool, ajá, goooooool Se mete en la próxima ronda, gana la Unión Española, frente a Mallorca Runa, por un tanto contra cero Y lo veníamos anunciando querido Juan, ojo con este equipo de Unión Española, que ha llegado más poco pero en cualquier momento, con ese bagaje Realpe que insiste, mete Realpe, ajá que busca a Mallorca, ojo se remate, goooooool, goooooool A los visitantes, Rigola como venía, empata el partido, historia igualada, Unión Española y Unión Española ahora, están 1 a 1 Es un golazo, aprovechamiento de la pegada de media distancia en la altura, el balón agarra más velocidad, se mete en un ángulo imposible Y esto obedece a la reacción del Muchirruna